Una nueva amenaza para la democracia está al acecho. Una doctrina legal que las grandes corporaciones quieren imponer en la Unión Europea. Si las corporaciones se salen con la suya, será aún más difícil para la ciudadanía conseguir que rindan cuentas. ¿Qué esconden las nuevas leyes sobre secretos comerciales? Un nuevo superpoder para las multinacionales, para que puedan librarse de las represalias cuando cometen daños. Un nuevo superpoder para las multinacionales, que las coloca por encima de nuestro derecho a conocer la verdad sobre sus acciones. Un nuevo superpoder que considera hasta el propio conocimiento de los trabajadores como una propiedad de las empresas. Pero, ¿en qué consisten estas nuevas leyes que se quieren aprobar en los estados, en Europa, en el TTIP? Las corporaciones reclaman nuevos privilegios como necesarios para la innovación. Pero su verdadera intención es conseguir un marco legal de secretismo en la Unión Europea para mantenerse fuera del alcance de la justicia y la democracia. Pero, ¿en qué consiste? Imagina una farmacéutica cuyo producto intoxica a miles de personas, dejándoles secuelas de por vida. Si alguien lo denuncia, la farmacéutica podría apelar a los secretos comerciales para obstruir e incluso impedir que se revelen detalles sobre el producto y ocultarlos a la opinión pública. No solo no habrá pruebas para procesarla, sino que quien los revele sería acosado legalmente. O imagina un banco que estafa millones de ahorradores con productos financieros tóxicos. En el juicio podría apelar a los secretos comerciales para no revelar información de sus productos. No solo no habría pruebas para procesarlo legalmente, sino que los alertadores que las revelen a la opinión pública serían castigados. Si una empresa fabricante de coches manipula los test de emisión para ocultar la contaminación real de sus motores, podría ocultar las pruebas apelando a los secretos comerciales. Nuevamente, quien investigue sus malas prácticas tendrá represalias legales. Además, quieren incluir la nueva legislación sobre secretos comerciales en el TTIP. De esta forma, sería irrevocable si se aprueba el tratado. ¿Por qué lo hacen ahora? Porque ciudadanía, alertadores, organizaciones y colectivos, estamos desenmascarando uno por uno todos sus abusos y corrupción. Están asustados y pretenden mantener su impunidad utilizando los secretos comerciales como excusa. Todavía estamos a tiempo de detener esta operación. No a las nuevas leyes sobre secretos comerciales. Difunde este vídeo, envíalo a tus representantes, diputados, regidores, europarlamentarios y pídeles que defiendan la democracia y la justicia por encima de los secretos comerciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!